No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Ya por nadie me amoro Lo siento, bebé No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento, bebé Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Y estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Ya por nadie me enamoro Lo siento, bebé No estaba esperando nada Dejé encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Yo estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Culpido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé Oh, 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 oh No trates de enamorarme o no te hago poro Oh, 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 oh Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo te impuesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Lo siento, bebé No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo y ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy dispuesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que anda excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trate de enamorarme o no te hago por Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Lo siento, bebé No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento, bebé No trate de enamorarme o no te hago por Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trate de enamorarme o no te hago por Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te voy a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar, sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trate de enamorarme o no te aporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya estoy puesta pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Ya por nadie me amoro Lo siento, bebé No estaba esperando nada Lo siento, bebé No te aporo Lo siento, bebé No te aporo Lo siento, bebé No te aporo Gracias por ver el video. 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 Lo siento. No estaba esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo siento. Gracias. 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 Gracias.